Soy una alma apasionada todo el tiempo No me importa casi nada porque digo lo que siento Y cuando digo que te quiero, salgo con amor sincero Que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti Regálame un beso, regálame un sueño Ven dame tu frío y lo convierta en mi calor Te regalo mis sentidos, ilusión de mis labios Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor Regálame un beso, regálame un sueño Regalo mis sentidos, ilusión de mis labios Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor No me importa Gracias por ver el video